Bueno señores, lamentablemente las noticias no son muy favorables en el mundo del espectáculo del día de hoy. En especial en República Dominicana iniciamos hablando con Pavel Núñez, o de Pavel Núñez, que de verdad me dio calma, porque simplemente un caso que gracias a que él es quizás un nombre muy conocido, pues no fue tan desagradable. En la noche de ayer, señores, ahí vemos como él relata la historia a través de su Facebook, el cantautor estuvo en la avenida Luperón a eso de las 11 y 35 de la noche. Usted sabe que cuando uno como buen dominicano y donde sea que no te tomen fotos, gracias, cuando estás en una parada o en un semáforo desolado a esas altas horas de la noche, ¿qué uno hace? Se va. Porque corre más peligro quedándose ahí a un posible atraco que simplemente esperar que el semáforo cambie a ver. Él se fue. Momentos más adelante lo para una camioneta con dos policías, policías que no son amén, eso es lo primero, siempre he visto eso, no entiendo porque los amén son los únicos que tienen derecho. También me detuvieron porque era de noche, porque no sabía, yo iba con mi esposo y nada, para el final no pasó nada y no había mucho nada, pero yo no sé qué buscaba. Le piden los papeles. Que no sabía qué buscaba. Tú sabes lo que estaban buscando. La borona. Le piden los papeles. Los papeles ni siquiera lo vieron, ni siquiera chequearon cómo se llama, si la licencia está en la licencia o no, no vieron absolutamente nada. Le hablan mal, le dicen que es un aqueroso. Así mismo. Así mismo. Deje ese detalle aqueroso y vámonos para el estacamento. Pavel dijo, usted no me puede parar, con lógica, con base, con argumentos, porque usted no es oficial de la AMED. De la AMED, claro. A esta hora usted me puede poner una multa o que un AMED me ponga una multa, pero usted no me puede parar. Porque él aceptó que se había ido en rojo. Correcto. Entonces el tipo fue tan, yo entiendo que fue tan poco inteligente, que le dijo, vamos al estacamento, usted se va adelante. Y dice, Pavel, ¿y cómo tú quieres que yo llegue? Si yo nunca he ido, yo me voy adelante. Y no sé dónde queda. O sea, fue una serie de barbaridades. ¿Y qué pasó finalmente? A mí lo que me da risa, más que nada, al final él pasó un momento muy desagradable. Lo llevaron allá, inmediatamente el otro policía, que parece que sí sabía leer y leyó sus documentos en el estacamento, vio que era Pavel Núñez, dijo, mano, mano, ese tipo es cantante, él es famoso, tú lo tienes que dejar él. Señor, disculpe. Parece que el policía estaba cansado de trabajar todo el día, estaba agotado y parece que se pasó un poquito hablándole mal. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Los atropellos que a veces cometen. Eso es así. Pavel tuvo suerte de que es una persona conocida. Una persona común y corriente, un Juan de los Palotes o un Pedro Pérez, lamentablemente, no corre la misma suerte.